La avanzada edad de María Esténia Ruiz está marcando su vida. Con enfermedades, la soledad y sus arrugas nos cuentan una historia de dolor. Su única compañía es su sobrina. Pues mire, ella ya tiene tres años, va sobre cuatro años que ella no se ha podido valer por ella misma, hay que estar laseando. Pues yo aquí es de venir lasear todos los días, darle su alimento y en la noche yo me estoy pendiente ahí, porque como ella cada ratito, hay veces que ella ni se le entiende qué es lo que dice, que quiere suero, que quiere juguito. Ella no se puede tocar así con la mano, ella para cambiarla, a mí me cuesta porque yo me pongo una toalla en la mano para irla levantando y para cambiarle el pamper yo voy con cuidado a que mi mano no la vaya a lastimar, porque ella llora cada vez que yo la cambio. Llegamos hasta la humilde vivienda de esta abuelita en Playa Garita Palmera, en el municipio de San Francisco Menéndez, y a sus 95 años sufre de una fractura en una de sus piernas. Como que está más grave ella porque ella cayó, que se le quebró esa piernita, hay que estar uno más pendiente de ella. Cuando le agarra el dolor, ella hace sus necesidades, donde le agarra el dolor fuerte de la canilla y ella llora. Pues yo lo, si le tienen la voluntad de ayudarle, va, ella la que necesita son los pamperes, las toallitas húmedas y los alimentos que le doy, verdad, que son jugos, sueros. Nos comentó la dificultad que presenta a la hora de comer, ya que le es difícil ingerir alimentos sólidos, consumiendo solo alimentos líquidos. Durante tres años Doña María ha estado postrada en esta cama debido a las enfermedades que padece, y ahora se ha visto en la necesidad de buscar ayuda. Si usted desea unirse a esta causa, puede comunicarse al número que aparece en pantalla, 7184-7994. Desde Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Bayron Martínez. Durante tres años Doña María ha estado postrada en esta cama debido a las enfermedades que padece, y ahora se ha visto en la necesidad de buscar ayuda. Si usted desea unirse a esta causa, puede comunicarse al número que aparece en pantalla, 7184-7994. Desde Canal 5 Carasucia, para Meganoticias 19, Bayron Martínez. Cuál es la orla. Cuál es la ola. Loom.